sobre este pronóstico para hoy y mañana en la región, lluvias muy intensas, podrían llegar hasta 250 milímetros, en fin, que las autoridades están en alerta dando seguimiento a este fenómeno, justamente para tener pormenores de cómo va y a qué hora se estiman que impacte a la región. Hacemos contacto con el director de protección civil del estado, Jorge Amieriterán. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Emanuel, muy buenos días. Mucho gusto saludarte y gusto saludar al auditorio. Importante saber si se mantiene el pronóstico de estas lluvias que podrían alcanzar los 250 milímetros, si ha cambiado y a qué horas se espera que impacta la entidad. Sí, Emanuel, el pronóstico está confirmado alrededor de las seis de la mañana. El Servicio Meteorológico Nacional envió su última actualización y se mantiene el pronóstico de 150 a 250 milímetros puntuales. Así es que seguimos en alerta. Alrededor de las diez de la mañana nosotros vamos a iniciar con el centro de operaciones para ir monitoreando y emitiendo desde ahí todos los hábitos de alertamiento directamente a las autoridades, tanto municipales como a las que intervengan del orden federal y estatal en estos temas. Desde luego a los medios de comunicación y a la población en general. Esperamos que inicien las lluvias. Dependiendo del municipio, por supuesto, Cárdenas, Huimanguillo pueden empezar un poco más temprano. Alrededor de las doce del día quizá ya empieza a llover algo. Un poco más temprano posiblemente ya tengan alguna agua. Aquí en Villahermosa, posiblemente alrededor de las cuatro de la tarde se empiecen a registrar ya las lluvias y estaremos pendientes. El frente frío va a cubrir toda la parte sur del estado. La Chontalpa centro se irá recorriendo hacia los municipios de la sierra y ya para el día de mañana estará en la zona de los ríos, aunque se esperan precipitaciones un poco más bajas allá, máximo de 50 a 75 milímetros. Entonces, pues sí, seguiremos pendientes, seguiremos muy atentos y estaremos monitoreando a lo largo de todo el día. Bien, son las siete de la mañana con 18 minutos. Se habló ayer, se especuló, no sé si se informó mal o alguna persona empezó a correr el rumor de que no habría clases hoy. Ya se precisó que sí, que hoy hay clases. Sin embargo, entiendo que la decisión de las clases para mañana dependerá de la afectación que se tenga. Esto es, en la noche se determinará si hay clases o no el día de mañana. ¿Es así, Jorge? Sí, es correcto, Manuel. En la rueda de prensa que tuvimos al finalizar la reunión del Consejo Estatal de Protección Civil se aclaró perfectamente de que no se suspendían las clases para el día de hoy y posteriormente yo me comuniqué en la tarde-noche, primero con el secretario de Educación, después con el señor gobernador, y se decidió que no se suspendían las clases para el día de hoy, puesto que las lluvias esperan en la tarde. En todo caso estaremos muy pendientes para ver si el turno es pertino o se suspenden, y dependiendo de cómo se vayan presentando los hechos, ya en la realidad, se tomará la decisión para el día de mañana, también aclarando que se dará la facultad de decidir a los propios directores de las escuelas en coordinación con los padres de familia, para que ellos también participen en la decisión, que no sea una decisión unilateral de las autoridades, sino que ellos también puedan participar en esta toma de decisiones. Bien, Jorge, estaremos muy pendientes de lo que ocurre en las próximas horas. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Manuel, muy buen día. El director de Protección Civil del Estado, Jorge Meriterán.